¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy nos encontramos con un nuevo episodio de ARK y ha pasado algo bastante extraño, me he transformado en mono Vean nada más, me ha salido pelo, se me han hecho los ojos así gigantescos, tengo una narizota, unos dientes enormes y no sé qué hacer Ya no puedo volver a mi forma natural de humano y ahora estoy totalmente desesperado Eh, ¿pero qué se pensaban muchachos? Era una pequeña bromilla que yo y Alfred les teníamos preparados Pero bueno, iniciamos un nuevo episodio Uy, perrito está un poco... perrito, te veo ahí un poco cercano a Sila, eh Ya saben que perrito es todo un galán y le gusta conquistar a las chicas Ahí está Capitán muchachos y se preguntarán qué hacen aquí los muchachos Pues están comenzando a trabajar ya en el interior de este recinto que va a ser nuestra casa o laboratorio o lo que sea Porque Dodín ya necesita un laboratorio para trabajar y realizar sus investigaciones Adicionalmente, hoy vamos a salir de aventura, no sé si llevarme a Bufandita Está... fíjense que ahora Bufanda se ha vuelto muy amiga de Alfred Es que bonito, vean nada más muchachos, qué carita... o sea, es un animal súper tierno, vean nada más O sea, da ganas de abrazarlo, besarlo y tenerlo en casa, ¿no? O sea, ustedes serían capaces de matar a este animal Yo la verdad no, eh La verdad no sería capaz de hacerlo Alfred, ¿tú serías capaz de matar a esta pequeña criaturita? ¿Verdad que no? No, dice que no Bueno, vamos a dejar aquí que sigan trabajando Están descansando porque ahorita es su hora del almuerzo Aunque no los he visto comer Bueno, es que cada quien come a sus horas, eh Aquí está este animal que es el ayudante de todos Y nos vamos a ir yo creo que con Daenerys Para esto vamos a irnos directamente Ah, les quería decir que hoy vamos a ir de aventura a domesticar nuevos dinosaurios Porque como les comentaba Todín ya necesita iniciar sus investigaciones Pero, eh, lamentablemente como todavía no terminan el laboratorio Pues todavía no puede comenzar Porque él tiene en mente crear nuevas armas Eh, aparte necesitamos traerle nuevas especies de animales Para que las pueda estudiar y analizar Primero vamos a salir con Daenerys, muchachos Vamos a ir a explorar nuevas zonas En las cuales tengamos, eh, vamos a ver si tenemos suerte De encontrar nuevas criaturas ¿Por qué? Porque ustedes no lo saben Pero ya tengo instalados varios mods de criaturas Así que lo único que tenemos que hacer es salir por ahí Podríamos ir reventando animales Para también que vuelvan a spawnear otras criaturas nuevas Entre ellas los nuevos dinosaurios que ya tenemos disponibles Que son bastantes y muy, muy poderosos Se los aseguro Son dinosaurios bastante extraños Y de hecho Dodin me ha enviado En esta travesía Para ver si podemos conseguir ADN de algún dinosaurio poderoso Ya que con ese ADN Dodin está preparado para construir Nuevas armas sumamente fuertes Ahora El problema está en que como En este juego Para que aparezcan las nuevas criaturas Que tú instalas en los mods Necesitas reventar otras criaturas Así que podríamos hacer una pequeña cacería por aquí ¿Se acuerdan que por aquí estaba una cueva? ¿Recuerdan que aquí estaba? Oye, esa cueva la exploramos por completo Ya no me acuerdo, ¿verdad? No la exploramos por completo Porque me daba Daba miedo, ¿verdad? Vamos a entrar por aquí Vamos a dejar a Daenerys que descanse en esta zona A ver, Daenerys, por favor, relájate pequeña Ahí está Podríamos entrar con Daenerys Ahora que lo pienso, ¿eh? ¿Por qué no entrar con un dragón, muchachos? Acuérdense que tenemos visión nocturna Tomando en cuenta que cuando venimos por primera vez a esta cueva Oye, aquí está el coche de Dodin ¿Ya lo vieron? Aquí está el auto de Dodin Aunque, ¿saben cuál es el problema de este auto? Que es sumamente... ¡Uf! Es súper ruidoso Y está todo bugueado, vean Es una porquería esto Es una porquería Vamos a dejarlo ahí Está horroroso Está horroroso ese coche La verdad, ni siquiera mueve las llantas ni nada Está muy mal hecho ese mod Y ahora lo que queda es activarnos Vamos Tengo que activarme Tengo el casco Ah, no, tengo el casco Por favor, muchachos Para activarnos eso tenemos que tener el casco Nos activamos visión nocturna No, esta no es la visión nocturna Esta es la visión nocturna Vamos a ir suavemente Y ahora Daenerys también nos puede iluminar un poco, eh Daenerys ya saben que... Uy, está un poco oscuro, ¿no creen? Tengo mi gancho aquí Sí, tengo mi gancho Así que podemos lanzar unas cuantas bengalillas Se ve bastante oscuro este lugar Uf, y no me gusta para nada este lugar, eh No me gusta para nada Pero ahora sí lo podemos explorar por completo, eh Lo podemos explorar por completo Ya que, oye Está muy oscuro O sea, este lugar como que se come la luz Como que este lugar guarda una especie de energía que absorbe la luz Esto es como Harry Potter Eh, no sé si ustedes llegaron a ver la película de Harry Potter Había un señor que se llamaba Albus Domuldor Que tenía un frasco que robaba la luz Bueno, para los que no sepan de qué estoy hablando Es de una película de magos Es la película de magos más famosa que hay, yo creo Ahora, vamos por aquí Eh, no sé cómo va Bueno, tengo que bajar, ¿no? Tenemos que bajar El problema es que esto es como blanco y negro Es como estar viendo un video blanco y negro, muchachos ¿Ustedes han visto películas blanco y negro? Uy, bueno, Daenerys arranca tu momento Y se ve un poco raro, ¿no? Vamos a ir nosotros ahora a pie No se preocupe por Daenerys Porque la podemos buscar Es que está muy oscuro esto Está bastante oscuro este lugar Y yo creo que hasta podría desactivar la... ¿Qué pasa si desactivo la... Uf, no se ve nada No se ve absolutamente nada Voy a hacer un comando, muchachos Gama 3 Ahí está Para que haya un poco más de brillo en el video Y no se vea tan oscuro Y vamos a ir iluminando con las bengalillas Es que es demasiado oscuro este lugar Es un lugar siniestro Es un lugar siniestro Vamos a sumergirnos en el agua La buena noticia es que podemos lanzar bengalas debajo del agua Eso es bueno No tiene mucho sentido Vamos a activar nuestras estadísticas ¿Se acuerdan que el otro día me morí aquí? Como que algo me absorbió Y me terminé muriendo Pero no se preocupen porque ahora tenemos la ventaja de nuestro mega super traje Que de hecho podemos aprovechar para ir a toda velocidad Uf, creo que no Oh, sí, sí, sí Podemos nadar más rápido, eh Podemos nadar súper rápido Con el mega traje Y así explorar los confines de esta cueva Es una cueva bastante extraña Vamos a explorarla por completo Vamos a irnos primero por aquí Y si no encontramos nada de ese lado Nos vamos en dirección contraria Estamos explorando los mares, muchachos Los mares y los ríos A ver ¿No puedo disparar con esta arma adentro? No sé ¿Con qué arma podría disparar adentro? A ver Oh, esta sí Esto es bueno porque nos dice que podemos dormir a un animal Que se nos acerque en cualquier momento de dificultad Ahora Estamos nadando muy rápido El problema Es que aquí ya no hay nada Pero si aquí ya no hay nada ¿Qué clase de misterio hay aquí, muchachos? Es la cueva Troll Le llamaban la cueva Troll porque cuenta la leyenda Bueno, no era la cueva Troll Era la cueva Trampa en su época Pero ahora con las nuevas tecnologías Ya salió lo de Troll Pero en su época Esta cueva, muchachos Se conocía porque confundía a los exploradores Los hacía viajar y viajar Durante kilómetros por sus túneles marinos Y terminaban todos muertos y cansados Ahora El objetivo es encontrar alguna nueva especie Pero si no lo encontramos También explorar esta cueva no vendría tan mal Fíjense que la otra vez que venimos Nada más exploramos cierta parte Pero yo siento que me quedó algo por descubrir aquí No estoy completamente seguro si es así Pero, o sea, no creo que nada más esté esto así Así como así, ¿no? O sea, esta cueva ¿A poco nada más la crearon así a lo loco? Yo pienso que debería haber algo más Ahora Hay una cosa interesante que no entiendo ¿Por qué si afuera de la cueva hay un montón? O sea, no hay nada de luz ¿Por qué dentro del agua hay luz? O sea, ¿se dan cuenta? ¿Eso tiene sentido? Puede que sea por esto Por las perlas Mira, aquí tenemos perlas preciosas A ver 276 perlas, ¿eh? Son para conquistar a alguna buena chica Ahora, vámonos por aquí Y esta cueva es bastante extraña Y súper larga Vea nada más O sea, mide como 700 kilómetros Hemos avanzado bastante Y aparte, tomen en cuenta Que vamos con el super traje A toda velocidad Eso quiere decir Que la cueva es más grande De lo que debería Ahora, aquí hay dos caminos No sé por cuál ir Vamos por este Y si no encontramos nada Nos regresamos A ver, aquí no hay nada Qué lugar tan raro, ¿no? Esas cuevas son súper confusas No sé a dónde demonios Me estoy metiendo Pero puede que nos estemos metiendo En la boca del lobo, muchachos Uy, la oscuridad comienza aquí, ¿eh? Lanzamos No, no, no Quiero bengalas 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 Bengalillas Bengalas Tenemos, muchachos Pero ahora ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¿Dónde demonios estamos? Recuerdo que ya habíamos estado Por aquí antes, ¿no? ¿Se acuerdan? No, aquí ya habíamos estado Aquí ya habíamos estado Lo que significa Es que tenemos que ir por el otro lado A ver Vamos por el otro camino que había Había dos caminos, ¿no? Y uno nos debe llevar A otro lado Porque no tiene sentido esto, ¿eh? A ver Era por aquí Luego bajábamos Y teníamos que elegir El camino adecuado Era por acá Y luego por aquí Y aquí estaba la otra La otra vía ¿A dónde nos llevará esto, muchachos? ¿Puede que sea una trampa? ¿Puede que esté jugando con nosotros? No lo sabemos Los misterios Aguardan El misterio real Lo vamos a descubrir Cuando entremos al castillo Que tenemos al lado de casa Pero para ello necesitamos Que Dodín prepare Todos sus equipos Y sus herramientas necesarias Para poder acceder a ese castillo Porque no sabemos Lo que nos vamos a encontrar ahí Puede que terminemos reventados Ahora Vamos a hacer esto por aquí ¡Eh! Me dio un lagazo, ¿eh? Me dio un lagazo, ¿eh? Significa Bueno, también repetí dos veces La misma palabra Significa que algo ha pasado aquí ¿Qué demonios? ¡Un barco pirata! ¡Un barco pirata, muchachos! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Criaturas extrañas, muchachos Criaturas extrañas ¿Qué ha pasado aquí? ¡Un naufragio! ¡Un naufragio, muchachos! Del pirata barba, 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 barba violeta Barba morada Este era el antiguo Era el antiguo barco de barba morada, muchachos El pirata más temible de los cuatro mares ¿Y cuáles son los cuatro mares? Pues no sé Pero aquí hay cangrejos ¡Oh! Los animales dan un miedo tremendo, ¿eh? Eh, ¿saben cuál es el problema? Uy, aquí hay una caja rara A ver, no puedo hacer nada con ella Equipo una herramienta Y golpeala para obtener recursos ¡Oh! Espera, 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 espera Podemos romper esas cajas, ¿eh? Podemos romper esas cajas A ver, vean esto Espera, espera, espera Primero, primero lo primero Esos animales extraños Los vamos a dormir A ver Relájese usted Relájese ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no se pueden dormir? ¡Que no se duermen esas porquerías! ¿Pero por qué no pueden dormir? ¿Qué animales? A ver, a ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Por favor, muchachos Nosotros no somos unos cobardes ¿Están preparados? ¡Uh! Que no puedo hacer mi superataque en el agua Entonces vamos a combatir Cuidado con esos animales, ¿eh? Nivel 200 ¡Vamos! ¡Oh! Me ha mordido, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Me ha mordido, ¿eh? ¡Vamos! Me ha mordido Cuidado porque me puedo quedar aquí dormido en el mar ¿Qué ha pasado aquí? No tengo idea A ver, vamos a romper esta caja Vamos Rompe Rompe Es que me dice que me equipe con una herramienta Me equipa con una herramienta apropiada Y golpeala para obtener recursos ¿Qué herramienta? ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué tengo que utilizar ahí? A ver Herramienta, tijeras, espada Necesitamos la herramienta Pero no sé cuál ¿Qué se necesita para abrir esa caja, muchachos? Pongan en los comentarios ¿Qué tengo que hacer para abrir esa caja? Voy a tirar toda esta porquería No sé de dónde la saqué Ahí estamos Y déjenme quitar Desactivar esto Desactivamos Eh, se me laguea tantito el juego Tranquilos, no pasa nada Ahorita se recupera Es que cuando tiras muchas cosas del inventario El juego está muy mal programado Pues no puedo abrir esa caja A ver ¿Y esta también? ¿Es lo mismo? Sí, también ¿En qué parte del mapa estamos? A ver, ¿dónde estamos? A ver Ah, es aquí Es donde apareció Perrito ¿Recuerdan? Aquí está el naufragio este Y aquí está la entrada a la cueva ¿Pero qué demonios? Tenemos que abrir esas cajas ¿Pero con qué? ¿Con qué se pueden abrir esas cajas? Y también estas, imagino ¿Se acuerdan que hay unas cajas de estas en las ruinas? Equipa con una herramienta apropiada Y golpeala para obtener recursos Cuidado Nos viene un enemigo Herramienta apropiada Es que no sé qué es lo que tengan que utilizar ahí Puede ser alguna Oh Cuidado, eh Vamos Vamos, animal asqueroso Es que me golpean y hay que O sea, no me hacen mucho daño Pero aparte de que me destruyen la armadura Lo que no me gusta Hay algo ahí, ¿no? Creo que debajo de esto hay otra cosa A ver Uf, y más animales de esos Cuidado, eh Más animales lejos de estos Toma, perro Ahí estamos Bueno, eh Esto es un misterio Bastante Oh Qué susto Me acaba de dar usted Animal asqueroso A ver, bajamos por aquí Me da perlas Perlas negras Pues estas perlas igual le sirven a Dodín, muchachos Pero hay un montón de cajas Hay un montón de cajas Que debemos abrir Pero no sé con qué herramienta hacerlo, eh Las cajas misteriosas Es que es un barco pirata perdido Y vienen más de esos animales asquerosos Vean El barco pirata Aquí podemos sacar una buena miniatura, eh Bueno, no se ve muy bien que digamos Ahí está A ver si puedo sacar Una foto así Uf No se ve Es que no se ve demasiado Pero es un gran misterio Yo no No me imaginaba que podía haber un barco aquí adentro, eh O sea, no Nunca se me pudo venir a la mente Que dentro de esto había un barco pirata Increíble, eh Increíble El misterio del barco A ver, quítate porquería Y ahora el problema Es que estas cajas misteriosas No sé cómo abrirlas O sea, debe haber alguna forma Alguna forma de abrirlas Uf Y estos animales No entiendo de dónde salieron Estos animales no son normales, eh Uf Me han hecho bastante daño Y aparte me envenenan Lo que no me gusta Es que me revientan la armadura Eso no me gusta para nada Has sido tranquilizado Tu inconsciencia aumentará rápidamente ¿Cuánto tengo de inconsciencia? A muy poco Muy poco porque aguanto mucho los golpes, muchachos Vean nada más Es que es increíble Encontramos un tesoro bajo el mar O sea, es que es un tesoro bajo el mar ¿Se dan cuenta? Bajo el mar Aquí voy a intentar sacar una buena miniatura A ver, vamos Quédate quieto, inútil ¿Qué no se queda quieto mi personaje? A ver, eh No, no, pero a ver, a ver ¿Estás bailando o qué? Se pone a bailar el asqueroso Vamos Una buena captura por aquí Ahí estamos ¿Qué está sucediendo? Ha sido tranquilizado Eh, algo me mordió Si no había nada ahí Pues muchachos Necesitamos una herramienta Y no sé qué es Hasta que volvamos con Dodín Vamos a descubrir Dodín es el que debe Él podrá descubrir el acertijo Pero de momento Hemos descubierto Que esta cueva sale aquí Qué cosa tan extraña, ¿no? Los secretos de los mares No sé si hay más barcos Como estos ocultos Pero lo que sí hemos encontrado Son antiguas ruinas ¿Se acuerdan? En las ruinas encontramos De esas cosas Pero bueno Vamos a regresar en la cueva Y ahora lo que tenemos que hacer Es volver con Daenerys Y regresar con Dodín Para preguntarle Con qué podemos abrir esas cajas Y si ustedes saben En los comentarios muchachos Pueden colocarme Porque intenté abrirlo con la espada Pero no se pudo Lo que significa Es que debe haber algo En esto Que podemos utilizar Para abrir esas cajas Obelisco Esto no es Esto tampoco ¿Qué se necesitará Para poder acceder A esas cajas muchachos? Debe haber algo Algo Aquí Algo en lo que tenemos En este Aquí en nuestro inventario Bueno, esto no es el inventario Sino nuestro Mapa de aprendizaje Algo que podamos utilizar Pero de momento No sé qué es Debe haber algo ¿Puede ser un arpón? No lo creo Es que no sé Qué puede ser, ¿eh? ¿Ustedes en los Una granada? ¿Tendría alguna Alguna cosa explosiva? No tengo explosivos Ahora que lo pienso Deberíamos pedirle a Odín Que nos dé Algunos explosivos Las llamas Pues no se puede utilizar Debajo del agua A menos que le pueda Meter un barretazo Pero el problema Es que la barret No No, no se puede Porque no podemos Disparar con la barret Debajo del agua Entonces significa Que Debe haber alguna Herramienta especial O puede que sea Con un pico Con un Con un hacha A lo mejor con un hacha Pero si ya lo intentamos Con la Con la katana Imagino que no No se va a poder Con el hacha Con el pico No lo se muchachos Pongan en los comentarios Con que demonios Se abren esas cajas Y vamos a buscarlo En el En el siguiente episodio Tal vez vengamos por estas Y por las Que están en las ruinas ¿Se acuerdan que en las ruinas Hay una caja también misteriosa? Que imagino que es como estas Que las podemos abrir No se que clase de recursos Nos pueda dar Pero imagino que deben ser Cosas interesantes O por lo menos Lo importante No van a ser El contenido de las cajas Sino la información Que nos va a dar Porque por ejemplo Si vemos que hay Por ejemplo Ropas Mercancías Así podemos aprender De los antiguos habitantes Podemos saber un poco más De lo que sucedió aquí Acuérdense que los antiguos habitantes No eran humanos Eran monos super inteligentes Esos eran los que quedaron al último Pero puede que antes de los monos Hubiesen habido humanos Es que eso es como la película Del planeta de los simios Ahora monos directamente A la salida Que está bastante lejos Me vine por debajo De la cueva Porque Era más rápido Ya que Si nos vamos por arriba No No íbamos a llegar De manera adecuada Y esta es la salida principal Muchachos Se supone que por aquí Por aquí Vamos a volver con Daenerys Y el problema Que estoy encontrando Es que La cueva como tal No tiene nada Pero Sobre todo Lo interesante Es que esta cueva La han hecho Extremadamente grande Sin ningún motivo O sea No tiene ningún sentido Esta cueva Puede que haya servido Para huir de algo A lo mejor la cueva No era Uy ¿Qué demonios? Es por aquí, ¿no? ¿Dónde demonios estoy? No me digas que me perdí No me digas que soy perdido No, no se preocupen Ahorita encontramos la salida Puede que la cueva La hayan creado Los antiguos habitantes Para esconderse de algo Tal vez Ese es el secreto Muchachos Tal vez se escondieron Por eso Las profundidades En este mapa Son tan importantes Ya no entiendo Ya lo entiendo A ver Vamos por aquí No sé para dónde ir No sé si ir por acá A ver ¿Para dónde me muevo? Puedo ir hacia aquí Vamos para arriba El objetivo es ir para arriba Para no perdernos Y... Ah, sí Es por aquí Es por aquí En la cueva de la jungla Vamos a tirar un poco esto Vamos ¿Se acuerdan que en la... En la jungla En la cueva A la que entramos Había unas antiguas ruinas Que eran como una especie de... De santuario Y quiere decir que allí Vivían los antiguos habitantes Entonces Quiere decir Que antes La gente vivía en las profundidades O más que en las profundidades Puede que ese era su verdadero hogar Y que poco a poco El... El mapa fue cambiando Esto es como Cuando se crearon los continentes En la vida real, muchachos Mira, ahí está Dainerys Que lo que sucedió en realidad Fue que La tierra se comió Las ciudades Como que las absorbió Eso también pudo haber sido, eh Eso podría ser real, eh Lanzamos por aquí unas bengalillas Y esta cueva Pues nada más es una entrada A las cuevas A los pasajes submarinos Realmente no veo Que tenga algo interesante Tiene metal Tiene materiales preciosos Pero solamente es una entrada No es realmente una cueva Como las otras En donde hay artefactos Y misterios O enemigos Aquí realmente El misterio es mucho más grande Creo que esta cueva Al ser la más sencilla Es la más compleja De todas, eh O sea, yo alcanzo a... A interpretar ciertos misterios Pero mi mente tiene un límite, muchachos No alcanzo a entender completamente Lo que ha sucedido aquí Puede que esto era una antigua ciudad Y terminó enterrada O algo No, pero esto no era una ciudad La que era ciudad Era la... Las cuevas de... Bueno, las cuevas de hielo Como tal Están... Estarán conectadas todas las cuevas Por algún... Por algún... Aquí hay enemigos, eh Aquí hay enemigos Pero están dormidos Cuidado con ese cangrejo asqueroso Porque esos son súper violentos, eh Vamos a lanzar esto por aquí ¡Eh! Nos acaba de atacar ese animalejo, eh Nos está atacando Daenerys, corre, corre, pequeña Que no te muerda Que no te muerda ese monstruo A ver, por aquí Y aquí hay plan... ¿Eh? Hay algo ahí, eh Hay algo ahí ¿Qué demonios hay aquí? Uy, más anim... Uf, perdón, señor Perdón, eh, señor Ah, mira, que nada más es una subida Ah, ok, ok Aquí ya está la subida Bueno, vamos por Daenerys Y nos olvidamos de tonterías ¿Era por aquí? No, era por acá Por el hoyo este Pues, qué cosa tan extraña ¿No creen? Eh, le están mordiendo Pero cómo... Pero cómo se atreven ¿Cómo se atreven a morder a Daenerys? Ahí está ¿Daenerys te hicieron daño? No, le hicieron nada a la pequeña Bastante poderosa No se preocupen por ella ¿Puedes entrar por ese hoyo tú, pequeña? A ver ¿Creerán que Daenerys Quepa por ese hoyo? Pues que sí cabe Toma Pues vámonos Vámonos Creo que el camino es por acá Sí, es por acá arriba Pues vamos a salir de esta cueva Bastantes misterios hemos descubierto Y ahora Lo único que nos queda Es ir a domesticar Alguna nueva criatura, muchachos ¿Qué es eso? Uf, es el carro ese Veía una cosa ahí medio rara Pero era el carrillo ese raro A ver Eh... ¡Eh! Bueno Los misterios Continúan, muchachos La cueva secreta Nos ha bugueado el juego Fatal error Me sale aquí Bueno, espero que les haya gustado este video Revientelo a likes Algo ha sucedido Nos han hackeado, muchachos Parece ser que el enemigo Bueno, no más que el enemigo Parece ser que las energías en esas tierras Son tan poderosas Que han destrozado mi... Han destrozado mi tarjeta gráfica Increíble Revienten el botón de like Un saludo Y eso es todo ¿Un saludo? ¿Un saludo? Gracias por ver el video.